si en su ipad o ipad touch ven este problema que dice loading o waiting y se quedó ahí la aplicación nunca se instaló apropiadamente no se preocupen el modo de hacerle funcionar otra vez es yendo a nuestro app store vamos a ir a nuestro app store vamos a buscar por esa aplicación que en este caso se llama pages y nos tiene que aparecer algo así nos va a aparecer algo como que tal vez en esa aplicación o tal vez les aparezca este círculo que no se mueve en este caso ya se comenzó a mover pero en varios casos vamos a tener que tap una vez se va a quedar pensando un rato y después les va a dar un icono de una nube en esa nube simplemente tienen que toparlo una vez más y ya se va a comenzar a bajar en otros casos como en este simplemente fuimos al app store y de una comenzó a bajarse y continuar la descarga de la aplicación esto es muy raro de hecho solamente no se comienza a bajar otra vez la aplicación que se quedó estancada pero en ciertos casos si pasa en la mayoría de casos simplemente tienen que parar la descarga porque simplemente no se está moviendo y tienen que apretar otra vez el icono de la nube para bajarse otra vez la aplicación y en este caso se va a reiniciar todo bien y se va a instalar apropiadamente su aplicación que se quedó congelada en ese estado bueno si tienen cualquier pregunta comentario me pueden escribir acá abajo en mi canal y no se olviden suscribirse y poner like gracias a